En una sociedad decadente, controlada por la misoginia, el machismo y la promiscuidad Demuéstrame que me quieres Ay ya, no me toques Todavía existe una esperanza Mira, no te preocupes, creo que sí debemos esperar Ay Rafita, eres... eres... el hombre increíble El hombre increíble Oye, anoche tenía insomnio y me puse a hacer estos pasteles porque mañana es domingo y seguramente vamos a ver a tu mami El hombre increíble No es celoso Oye, me cayeron súper bien tus amigos, ¿eh? Son súper cariñosos contigo y se ve que te quieren muchísimo El hombre increíble Es sensible Ay Rafita, hay que hacerlo, hay que hacerlo, por favor, hay que hacerlo No, 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 ¿por qué no? Mejor platicamos, digo, ¿para qué tener sexo si podemos platicar? Ay El hombre increíble Sabe escuchar Ay, y luego se cayó el niño y me dio así como mucha tristeza ver al perrito solito No, sí, qué mal Oye, te dije lo que le pasó a la chica Sí, sí, claro, que cortó con su novio, ¿no? El hombre increíble Es accesible Hace mucho tiempo que no visitamos a tus hermanas, ¿eh? Ya tengo ganas de verlas El hombre increíble Es cariñoso Ay Rafita, qué lindo, me mandaste unas flores Sí, sí, ¿cómo supiste que fui yo? Ay, tonto Es que hay cumplimos Hay cosas que nunca se me olvidan El hombre increíble nunca miente Nunca engaña Pero tampoco hará comentarios ofensivos sobre esas lonjitas escondidas Guau, se te ve muy bien ese vestido, ¿eh? Ay Rafita El hombre increíble Sabe de arte Oye, vamos a la exposición de Sean Austin Williams Vamos, vamos Eso habla del nacimiento tardío ¡Súper! El hombre increíble No dice groserías Caramba Ay, hijo de su pink flow Oínguesu Caracoles Chispas No manches El hombre increíble Nunca se echa un pedo Porque prefiere alejarse de las discusiones y conciliar Tienes razón, tienes razón, tienes razón Sí, sí, me equivoqué Yacer Arafat es el primer ministro de Israel, me equivoqué Ay, me encanta El hombre increíble Es limpio Y ordenado Ya, ya, ahorita ya me la soporté Nada más deja, termino de lavar los platos Me echo un regaderazo y voy para allá Es ingeniero O arquitecto O abogado O jugador de fútbol americano Oh, no importa Es millonario Porque es El hombre increíble Él disfruta de la naturaleza Los pequeños detalles de la vida Y limpia la popó de tu perrito Ay, cuácala No te preocupes, yo me voy a caer Ok, pero que quede bien limpio Sí El hombre increíble Nunca va a necesitar Viagra Ya que nunca para Nunca se detiene Puro chaca, chaca Sí, 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 sí Así, así Así, así Ay, Dios mío ¿Cómo le haces? Sí estás pensando en mí, ¿verdad? El hombre increíble Es muy chido Siempre va al gimnasio Siempre está a dieta Claro que le gusta el buen vino y la buena comida Pero con moderación Ay, Rafita, estás increíble El hombre increíble No le gusta el cupón No le gustan los coches No le gustan los videojuegos Ay, por cierto Al hombre increíble No le gustan las mujeres Es el hombre increíble Los antihéroes del Salón de la Injusticia de 985 No son de juguete No le gustan los coches Al hombre increíble No le gustan los coches No es lo auditivo No le gustan los coches